... Integrantes de la coalición Clean Air Laredo afirman estar muy disgustados y decepcionados después de que la mesa directiva del Distrito Escolar de United anunciara que no tomarían acción alguna con respecto a instalar monitores para medir la contaminación por óxido de etileno en varias escuelas de dicho Distrito Escolar. Pero para hablar acerca de esta decisión y de las medidas que van a tomar, me acompaña el abogado Víctor Treviño Jr., miembro de la coalición Clean Air Laredo. Víctor, gracias por aceptar nuestra invitación. Un placer. Víctor, ¿qué es lo que plantea la carta que recibiste de parte de la mesa directiva directamente, en este caso, del superintendente del Distrito Escolar de United, el señor David González? Pues gracias, Miguel, y buenas tardes a todos. Sí, una carta sobre nuestra junta que tuvimos con ellos el 17 de agosto, en donde presentamos todos los estudios científicos y todo lo que estaba pasando sobre la emisión de etilenoxide, ¿verdad? Que causa cáncer y más que nada las escuelas que están impactadas. Decidieron en ese momento no tomar acción y pues dirigieron a la administración en 30 días que busque colaboración con el condado, la ciudad y otras y a ver si hay posibilidad de poner monitores, ¿verdad? Y para nosotros fuimos un poquito decepcionados porque, acuérdate, estamos hablando de la salud y bienestar de niños y de los empleados en estas escuelas. Pero quiere decir entonces que una vez que reciben esta carta se rompen las conversaciones, las negociaciones entre la coalición criminal Laredo y las autoridades escolares del USD para instalar monitores en escuelas como, por ejemplo, la escuela primaria Miller, la Finley, entre otras escuelas. Son cinco escuelas en total. Sí, mira, hay un estudio que se llama PERI. El PERI Study salió en un estudio que 10 escuelas en Laredo estaban en el más alto riesgo de aire tóxico sobre esta emisión. Estás hablando de Muller Elementary, Faskin Elementary, Kaysen Elementary, Finley Elementary, Perales Middle School, Washington Middle School, Matías de Llanos Elementary, Elías Herrera Middle School, Troutman Middle School y otra que no está en el distrito que es United Dame School. Pero entonces, ¿cómo se van a medir los niveles de contaminación ambiental por óxido de etileno en esas áreas? Y a su vez, si no están instalados los monitores, ¿cómo pueden saber ustedes de que los niveles son altos? ¿Cómo los están midiendo? Pues mira, es importante porque como trabajan los monitores, más que nada, para empezar, es importante saber que, mira, nuestra posición es que el distrito tiene una obligación para proteger el bienestar y la salud de los niños y también de los empleados. Ya estamos hablando de 17 años que han estado emitiendo en esa área. Estás hablando de una generación de niños. Y sabes que otra pregunta que tengo, ¿cuántos niños de necesidades especiales están en esas escuelas? Hay muchas preguntas que tenemos que exigir como público y estamos hablando sobre eso. Pero lo que yo quiero es que el distrito tome acción. Porque sabes que el condado no se espera en 30 días. Sí, pero ya el distrito dijo que no va a tomar acción, por lo menos en un futuro cercano. Sí, claro. En esa carta descartaron la toma de cualquier acción en ese sentido. Sí, y por eso estoy aquí, porque sabes qué. ¿Y qué vas a hacer entonces? Mira, vamos a hablar, seguir hablando con... ¿Con quién? Mira, con los trustees, mira, esa palabra es un título de confianza. Por eso le dicen trustee, tenemos confianza en ellos. Ellos tienen que tomar esta acción antes de los 30 días, porque ya tenemos a otras agencias, el condado, la ciudad, la EPE va a llegar aquí el 15 de septiembre. Todos están haciendo su parte. Qué bueno que mencionaste el cabildo de la ciudad, porque aprobó recientemente la cantidad de 105 mil o 103 mil, tú corrígeme, 360 dólares para un programa de limpieza del medio ambiente, de detectar la contaminación ambiental para instalar monitores aquí en nuestra ciudad y también para contratar a personal técnico. Se me hace una excelente idea y qué bueno que aprobaron esa cantidad. Sí, y es un paso más de lo que estamos pidiendo monitores. Ahora tienen un programa, porque sabes qué, como comunidad hispana, lo merecemos, Miguel. Y sabes qué, ¿sabes quién es el mejor amigo de la corrupción? La ignorancia. Ok, hablando del medio ambiente en este caso y de las sumas, ya la ciudad de Laredo, la municipalidad de Cabildo, aprobó la suma de 105 mil 360 dólares. También recibieron por parte del condado de Webb 35 mil dólares. ¿A dónde va a parar esa cantidad? ¿Va a las arcas de la coalición Cleaner Laredo? No, no, no. Mira, esto es importante que sepa el público. Esto es para sacar una idea, monitorear el aire, porque, mira, sabemos que desde el 2005... Sí, pero ¿qué van a hacer con ese dinero? No, ese, bueno, ese video va a monitores, una compañía de Dales, ¿verdad? Ellos van, se van a encargar de monitorear y mandar los estudios. Todo va a estar transparente para el, para que... ¿Ya hablaron con esa compañía? Sí, sí. ¿Para cuándo van a tener los monitores aquí, Víctor? Bueno, según ya que recibimos los fondos, van a empezar ya a trabajar. Pues claro que se les tiene que pagar. Y es importante, Miguel, porque sabes que sabemos que desde 2005 a 2019 las emisiones subieron 263%. En 15 segundos, hablas de la Agencia Federal de Protección Ambiental que va a venir al evento, a la reunión pública que van a sostener el próximo 15 de septiembre. ¿Dónde está en todo esto la Comisión Estatal de Calidad Ambiental? ¿Por qué TCEQ no aparece en ninguno de estos documentos? ¿Cuándo ellos han sido los primeros que muchas veces se han opuesto a las medidas que han propuesto los de la Agencia Federal? 10 segundos de respuesta. Mira, va a cambiar las regulaciones. Y pues el gobernador y Texas no están en acuerdo con eso. Porque hay compañías aquí que existen y pues hay un desacuerdo sobre eso. ¿Y sabes qué? Como te dije, ¿quién es el mejor amigo de la corrupción? ¿Qué más lo han dicho jueces? 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 Pero gracias a Víctor, gracias por esa elección. Te lo agradezco mucho y más que haya sido gratis. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Víctor, 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 V